en Bogotá el asesinato del esmeraldero de Boyacá, Juan Sebastián Aguilar. El hombre habría sido ultimado por un francotirador desde la montaña que colinda con su apartamento, Felipe. Así es, Ines María, y a través de un comunicado, la Federación de Esmeralderos se exigió una rápida investigación de este caso. A Juan Sebastián Aguilar, conocido como Pedro Pechuga, lo asesinaron a las afueras de su apartamento ubicado en la Carrera Séptima, con calle 140 norte de Bogotá. Las autoridades investigan si se habría tratado de un francotirador, pues la herida de bala a un costado del tórax por el tipo de orificio correspondería a un arma de largo alcance. Una persona víctima de un disparo con arma de fuego que fue trasladada a una clínica y que falleció. Aguilar, de 58 años, era socio de una importante empresa de esmeraldas. El gremio se pronunció al respecto. Nos solidarizamos con la familia de la víctima en este doloroso momento y exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa y expedita que permita esclarecer los hechos. Es un hecho lamentable también, que lamentamos y que vamos a acompañar a las investigaciones para que logremos determinar quiénes son los responsables y cuál era el móvil de este hecho. Se revisa si el disparo vino desde la montaña que colinda el lujoso apartamento. La investigación la inició el cuerpo técnico de investigación de la fiscalía, CTI. Aguilar ya había sufrido un atentado en el año 2023 y fue parte del esquema de seguridad de Víctor Carranza, recordado zar de las esmeraldas.